Acuérdate de tu Creador Hoy voy a disfrutar, mañana yo serviré Esperes a dejar pasar el tiempo y te alcancen la vejez Porque la vida no es nuestra, le pertenece a Dios Sin Él tu alma está expuesta a una muerte atroz La vida no es nuestra, le pertenece a Dios Sin Él tu alma está expuesta a una muerte atroz Por eso sirve a Dios Busca a Dios, aún es tiempo, mañana atardecerá Si no comentamos que arrebata el viento, tu vida volará Porque la vida no es nuestra, le pertenece a Dios Sin Él tu alma está expuesta a una muerte atroz Sin Él tu alma está expuesta a una muerte atroz Por eso sirve a Dios Porque la vida no es nuestra, le pertenece a Dios Sin Él tu alma está expuesta a una muerte atroz Sin Él tu alma está expuesta a una muerte atroz Por eso sirve a Dios Por eso sirve a Dios ¿Suscríbete al canal?